¿Qué tal? Buen día. Sí, la idea era convocarlos acá, allá en el terreno, para que vean los inicios, los primeros avances. Son dos obras que tienen que ver con la infraestructura educativa para la ciudad. En este caso, como bien vos lo decía, el año pasado habíamos comenzado a hablar con Isabel Margaría, que es la directora del Centro de Educación Física Nº 44 de la ciudad, que es una institución educativa que nunca ha tenido una sede propia. La idea era que teníamos de utilizar los terrenos en esta manzana, justamente donde estamos hoy, que son los terrenos López y Entre Ríos, en la plaza del barrio Guadalupe. Había el terreno disponible y la idea que utilizando fondos que son fondos nacionales de la Ley de Financiamiento Educativo, que es una devolución de coparticipación que se hace en los municipios, fue la posibilidad de utilizar los que corresponden el año 2014, es decir, los del año pasado, a la construcción del edificio y todas las instalaciones que van a ser. Son municipales, estas construcciones municipales, un centro deportivo municipal, que va a ser para compartir el uso del Centro de Educación Física Nº 44, y después otro tipo de actividades deportivas y sociales para todo el barrio. Así que nosotros hemos tenido ya el proyecto de la aprobación de la provincia, porque teníamos que presentar la provincia en la región en el municipio común, el mismo Ministerio de Educación de la Provincia, que nos dieron el visto bueno para iniciar toda la construcción, y bueno, a partir de este mes de febrero hemos iniciado, ustedes lo ven que comenzamos los trabajos de cimiento y rellenado hoy con hormigón de los mismos cimientos para después continuar. La verdad son instalaciones que hay acorde, digamos, para lo que se necesita, estamos casi en unos 300 metros cuadrados cubiertos, 250 de techo y algo de galería, que tiene un salón de usos múltiples, y todo lo que son dependencias administrativas y depósitos que tienen que ver con todo lo deportivo. Así que esta es una edificación que esperamos contestarla rápidamente en la primera mitad del año, si el tiempo permite tener continuidad en los trabajos. Y junto con esto, que era una manera de que, como principalmente va a tener un uso deportivo, para todo el barrio era anexarle, que es lo que ustedes ven aquí al lado, y en el mismo predio, que hicimos todo el movimiento del suelo preparando la base, que en este caso es un playón deportivo, un playón deportivo que lo gestioné también el año pasado a través del Ministerio de Educación de la Nación, que es un programa que salió nuevo, y que nos permite la construcción de playones deportivos para uso escolar prioritario, pero después para uso de todo el barrio. Así que nosotros lo estamos construyendo anexo al edificio para el Centro de Educación Física, de tal manera que nos va a quedar una especie de polideportivo municipal de uso, no solamente para todas las escuelas de la ciudad, sino para toda la zona, con lo cual venimos a una zona de la ciudad que estaba, históricamente siempre estuvo más postergada en infraestructura, estamos tratando de hacerle llegar todo lo que va necesitando, como en este caso. Este es un playón también grande, de 36 metros por 22. Un elemento alisado. Que se va a hacer, o sea, exactamente, con la capa de hormigón de 10 centímetros, ahora ya está todo lo que es la base, la preparación de la base, la compactación para poder empezar la próxima semana a hacerle lleno de hormigón, donde va a haber tres canchas. Va a haber una cancha de básquet, una cancha de fútbol 5 y una cancha de gole. Eso además va a tener iluminación porque se coloca con cuatro columnas de iluminación, de manera que va a tener uso tanto día, tarde como noche, y que va a quedar para todo el barrio. Así que esto calculamos que en 30, 35 días más o menos para estar determinado. Así que, bueno, se incorpora un complejo deportivo, social, educativo, muy importante para la zona, porque el Centro de Educación Física, no solamente va a ser para el Centro de Educación Física número 44, que depende de la provincia de Santa Fe, sino para lo que pueda usar el barrio. Hay un salón de reunión, así que todo esto se puede hacer a actividades también de sábado y domingo, o sea, todo eso lo vamos a ir programando. Pero lo importante es que es una inversión importante en esta zona que contribuye a darle muchísimo más infraestructura y más equipamiento, ¿no? Supirá ampliamente el millón de pesos las dos obras. Sí, sí, el playón deportivo tiene el presupuesto de 730 y algo mil pesos, que eso ya nos giró al Ministerio de Educación de la Nación, por eso comenzamos los trabajos y hicieron la licitación correspondiente de acuerdo a la normativa de la Nación. Y en el Centro de Educación estamos en el orden de un millón cien mil pesos y vamos a ver un poquito de los ajustes por los valores de la construcción, pero el precio va a ser a ese, exactamente. ¿Son fondos provinciales? Son todos fondos nacionales, son dos diferencias. El del playón deportivo viene directamente de la Nación, a través de un convenio que he firmado como intendente con el Ministro de Educación, el profesor Cileoni, eso se hizo el año pasado. Bueno, ya llegaron los fondos, están depositados, por eso se hizo el trabajo que se hizo el Estado y el Estado de la Nación. Lo que es el centro deportivo es el uso de lo que se llama Fondo de Financiamiento Educativo, que es una devolución de coparticipación, que de la Nación va a la provincia y de la provincia lo envía al municipio. El municipio lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de utilización de esos fondos ante el Ministerio de Educación de la provincia, que en este caso hicimos para este Centro de Educación Física, que fue aprobado por la provincia, y lo estamos construyendo. Es lo que hace el año 2014. Para lo que hace el año 2015, bueno, vamos a ver en este año, nos podíamos ir poniendo de acuerdo con el resto de las escuelas cómo vamos a ir utilizando esos fondos, ¿no? Bueno, para todos los barrios es una gran noticia, intendente. Sí, porque estamos poniendo en valor toda una zona, ¿no? Una zona que era simplemente un espacio verde, únicamente hoy va a tener construcción, edificación bajo techo, sanitarios, baños, un plazón deportivo para usar, como te digo, inclusive de noche, porque esto va a tener toda iluminación, así que le va a dar la posibilidad de hacer muchísimas más actividades hasta para todas las instituciones de la zona, ¿no? Y en la fase deportiva específicamente, en 12 canchas de fútbol, 5 de vóley y de básquet. Y de básquet. Y a partir de ahí tendremos que ver un poco las actividades para promocionarlas por este sector, con lo cual se hablará, ya te digo, con las instituciones de esta zona, del barrio, que son iglesias, vecinal, bueno, la verdad es que la posibilidad de que se hagan todo este tipo de alternativas. Y es ofrecerle a una zona la posibilidad de practicar un deporte, no dentro de la figura de un club, como es la tradicional San Carlos, pero es que se puede venir a hacer los chicos, tengan una actividad deportiva y social para realizar y para que no estén únicamente en la calle, digamos. Entonces esto vamos a ver todo el labor de trabajar, digamos, a elaborar a lo largo del año en distintas alternativas. Además, el placer se puede usar para todo tipo de, de otro tipo de eventos, no solamente el deportivo, porque va a quedar una superficie de buenas dimensiones. Así que nosotros consideramos que estamos, de alguna manera, enriqueciendo, no solamente enriqueciendo el patrimonio municipal, sino todo el patrimonio de esta ciudad, ¿no? Isabel Margaría mencionaba que este playón, digo, es una gran noticia para los establecimientos educativos, que a veces, por no disponer de todo el espacio deseado, van mutando, van rotando en distintas instituciones, y ahora este puede ser un lugar fijo. Claro, es que esta es la idea, justamente. El Centro de Educación Física número 44 ha tenido muy poca visibilidad en la ciudad. En realidad es una escuela deportiva. Así como hay escuelas primarias, que usted la ve, que tienen la sede, nosotros teníamos un Centro de Educación Física número 44, que es la provincia, que tiene una directora, que tiene personal, profesor de Educación Física, claro, que nunca tuvo una sede. Entonces estaba rotando, hoy estaba en comodato, en préstamo, en las instalaciones del curso central, y en realidad es una escuela de Educación Física, es una escuela deportiva. Bueno, nosotros a esa escuela deportiva le ponemos una sede, además de darle la sede, le agregamos la posibilidad de la infraestructura deportiva, de un playón deportivo para trabajar a lo largo de todo el año, sin problema de piso, para realizar las actividades. Con las escuelas, porque esto es de uso escolar prioritario, pero está con toda la población, así que entonces eso es lo que veníamos también hablando con Isabel, la posibilidad no solamente de trabajar en el aspecto educativo, en lo que tiene que ver con el horario del docente, sino la posibilidad de extenderlo hacia otro tipo de tareas sociales que tengan que ver con el barrio, con la zona. ¿Centro Deportivo Municipal sería el nombre? Bueno, Centro Deportivo Municipal, Centro de Educación Física, estamos viendo todavía cómo ponemos la obra, lo importante es que hagamos la obra, después los nombres se los vamos a poner más tarde en realidad, pero la idea es que quede la obra bien, en condiciones, y que después se use, que es la verdadera, la verdadera, genial. Son sobre terrenos municipales, pero veremos en un futuro estudiar la posibilidad, no solamente del comodato inmediato, veremos si es de la donación, en eso no hay mayor problema. Nosotros lo que queremos es que lo use todo este sector, que luce en todas las escuelas y que luce todo este sector, que es el sector sur de la ciudad, que también está creciendo y necesita avanzar con infraestructura. El playón es lo más próximo a presentar en la comunidad, en 40, 50 días. Sí, el playón sí, porque ahora viene todo el trabajo, una vez que está hecha la base del suelo, que está, la verdad que está muy hecha, se ha levantado porque no tenga problemas de negamiento, viene preparada a cancha, como se dice, y hace el vaciado de hormigón de la pista, una vez que eso fraude, son 30 días aproximadamente, vienen todas las tareas de pintura, de marcación de la cancha, todas las tareas auxiliares, colocación de columna, instalación. Así que estamos todos haciendo. Hoy la COPAPO comienza a hacernos la conexión de agua, que no tenía este sector, para el servicio futuro del centro de educación. Nosotros tenemos que conectar después la natural, cloaca, así que eso lo va a hacer todo el municipio, de manera que se hace una instalación con toda la infraestructura y con todo el...